Es simple, donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale, www.dale.org.ar, 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children, 0800-333-5500. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son... 43-72-2841 43-72-3061 Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Realización de inteligencia beige sadly несo... Lo sea de la iguana. icialituosa. 24,9-3061 1. Síry Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo. Como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010, Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Alamo. Bueno, hoy estoy yo, Marta Graciela. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado conocido de acá del programa y ya está en otras oportunidades, pero bueno, damos la bienvenida de nuevo. Carlos Splosky. Gracias por invitarme. Gracias a Hugo Brizuela, gracias a Marta. Hoy estamos aquí otra vez en Onda Latina. Hace muchos años que estábamos. Nosotros tuvimos el honor de conocer al director primero de la radio. Éramos amigos. Y bueno, seguramente parte del corazón siempre lo hemos dejado acá porque volvemos siempre. Aníbal, Aníbal, que nos soportó. Ah. Años nos ha soportado. A mí, a Ronnie, ¿te acordás? Que hablaba mal. Bueno, ahora vamos a empezar con una efeméride y después nos ponemos de pleno en nuestros temas. Bueno, un 18 de agosto de 1933 nace Roman Polanski. En polaco, Roman Rackmund Thierry Polanski. Él nace en París. Este director de cine, productor, guionista y actor, como decíamos, polaco, pero nacido en Francia. Está unánimemente reconocido como uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI y uno de los más grandes vivos. Ha realizado películas en Polonia, Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos. Es superviviente del holocausto judío. Su madre falleció en Auschwitz. Fue estudiante en la famosa escuela de cine de Lodz. Su primer largometraje, El cuchillo en el agua, de 1962, fue seleccionado para competir por el premio Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa. Después emigró al Reino Unido, donde pudo realizar Repulsión en 1965. El callejón sin salida o cul-de-sac, como lo conocimos acá, en 1966, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y el Baile de los Vampiros o la Danza de los Vampiros de 1967. En Estados Unidos, el bebé de Rosemary, en 1968, terminó por confirmarlo como uno de los directores más respetados e importantes de su generación. A pesar de su fama y prestigio, sufrió graves incidentes en su vida personal que afectaron su carrera. El asesinato de su mujer, Shannon Tay, a manos de la familia de Charles Manson, en 1969, o una acusación de violación a una menor, truncaron de raíz su carrera en Estados Unidos, donde pudo terminar solo una película más, la muy aclamada Chinatown, o barrio chino, de 1974. En Europa dirigió una de sus películas consideradas más personales, rigurosas y emocionantes, la adaptación de la novela Tess, la de los Duverville de Thomas Hardy, que se tituló Tess. Y se estrenó en 1979 con Natalia Kinski, en el personaje principal, y que fue un enorme éxito en Francia, y considerada por muchos como una de las obras maestras del cineasta. Tras unos años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su film más arriesgado y autobiográfico, el pianista, de 2002, que se alzó con la palma de oro de Kanz, y el premio Oscar al mejor director, entre otros muchos premios. Bueno. Muy bien. Muy talentoso este Roman Polansi, más allá de las cuestiones personales, pero ha tenido toda una trayectoria. Su talento es incuestionable. Bueno, Carlos, estás nuevamente aquí y sabemos que tenés libro nuevo. Sí, vine por eso, por eso vine, porque la editorial me lo entregó hace tres o cuatro días. Oh, y nuevito, sí. Este libro, que es el Preludio de los Truenos, es el décimo primer libro de poesía, que saco poesía lírica y poesía épica, que es lo que más escribo, lo que más hago. Claro. Y estoy muy agradecido. Vamos a la tapa, para los que ven. Ah, nos miran, qué buena. Ahí tenemos dos ejemplares. Bueno. Así que nuevito, me decías cuatro días que te lo entregaron. Sí, sí. Buena edición, la edición es editorial del Escriba, una edición que se preocupa por el escritor. Bueno, acá hay algunos comentarios, bueno, acá en la contratapa, vamos a leer algo que dijo Waldo Bayer. Ah, Waldo Bayer, sí. La poesía de Carlos Slausky es una avalancha de surcos abiertos, donde aparece el espíritu de los truenos, el potro azul de los vientos. Aquí vemos de pronto a la poesía de frente. Las imágenes brotan y brotan para que no nos declaremos vencidos. Esto es poesía, basta soñar, pronunciar alto estos versos que Carlos Slausky nos ofrece en sus manos abiertas. Se jugó este Waldo Bayer en ese aspecto. Él es un historiador más que entendedor de poesía. Sin embargo, le gusta lo como escribo. Claro que sí, le llega. Ideológicamente estamos muy cerca porque pensamos que el hombre tiene que ser libre. Ahora políticamente no disentimos por qué, no sé por dónde anda el hombre. Pero ideológicamente siempre tuvo buenos principios, describió a los hombres libertarios, muchos libros. La Patagonia Rebelde, la famosa película esa que nos enseñó tanto y sigue enseñando en las escuelas. Era un personaje muy respetable. Muy respetable. Entonces yo espero no defraudarlo a Waldo Bayer, que realmente se preocupa por el talento, por la poesía. La poesía épica especialmente y la poesía. Yo soy más lírico que épico porque trato de hacer una épica social. No es la épica de la caballeresca, ¿no es cierto? Claro. La épica social de la lucha por su liberación, especialmente de los trabajadores. Y remarco mucho la poesía. Por ejemplo, si me dejas leerte de un fragmento de un poema. Ay, sí, excelente. De este último libro que dice, por ejemplo, El secreto. Déjame, déjame mirar un poco los ojos de tu fantasía, como un secreto del misterio de mi vida, como el zumbido desgajado por la sombra que detuvo tus pasos. ¿Por qué? ¿Por qué la lluviosa transparencia del rocío abismó su nostalgia en las redes de la bruma y del frío? El fantástico brillo anidado en la luz de tu mirada. El agua, el agua que hizo el caudal de tu hermosura. Yo junté las semillas y los frutos para dejar en tus brazos un racimo, un racimo de cielo constelado. Déjame respirar ahora el aroma espeso del monte, el aire cantarino que despejó el día de tu sonrisa, el continente mensajero de tus manos por donde, por donde suben las alas majestuosas anunciando los portales azules de las últimas estrellas en lo alto de la noche. Es una poesía muy elaborada, se requiere una vida para llegar a elaborar una poesía. Y no estoy fanfarroneando, solamente digo el esfuerzo que implica llegar a este tipo de poesía. Por supuesto, expresarlo de esa forma. Porque no coincido mucho con Armando Tejada Gómez que decía que el poeta es el herrero del alma. El poeta escribe con el alma, las palabras son unos instrumentos, nada más. Yo creo que el poeta estuvo... Pero escoger esas palabras es lo que le da vida después. Un trabajo de eso, juntarlas, porque hay palabras que tienen magia, hay palabras que tienen poesía y hay palabras que no se puede hacer nada en poesía. Que no las puede juntar. No se las puede juntar por nada. Entonces el poeta se toma ese trabajo de juntar las palabras que alumbran, que tienen sonido. Menudo trabajo. Menudo trabajo. Entonces uno va caminando y va juntando, esta es la palabra que necesita, y va cosechando palabras mientras va andando, mientras va leyendo, mientras va escribiendo. Es el trabajo del poeta. Aún así, la poesía existió antes que las letras, porque la mayoría de los poetas, antes de las letras ya existían poetas. El poeta más grande de Homero era analfabeto. Era una transmisión oral. Una transmisión oral. Y antes de... Yo diría que antes de las palabras también, con un gesto, con una mirada, la poesía dice muchas cosas. Hay miradas que son poéticas, que hablan, que dicen cosas. Hay saludos, hay manos que hablan, que nos dicen cosas. Y la poesía está ahí. Estuvo antes que las palabras la poesía. Por lo tanto, está bien. Ahora tenemos que juntar y cosechar las palabras, que las tenemos hervidas en todos lados, los que aprendimos a leer y escribir. Entonces no vamos a desaprovechar. Vamos a aprovechar al máximo las letras, especialmente el castellano, que es tan rico. Porque yo este poema no podría haberlo escrito en alemán o en ruso. Porque no son su... o en inglés menos todavía. No, el nuestro está nutrido de vocablos de todos. Cervantes nos dejó una canasta enorme. La caja de Pandora nos dejó con las palabras. Qué grande. Y estoy agradecido a eso. Y Borges algunas veces decía que él pasaba días buscando una palabra. Claro. Sí, sí, sí. Días y más que días. A veces meses. Yo escribí una novela que se llama El abuelo Igor y tenía que juntar la palabra de la combinación del hombre que caminaba en la nieve en el lago Baikal y no encontraba la palabra. Y pasaron meses y la palabra no aparecía y la poesía no funcionaba sin esa palabra. Entonces, Borges, porque era un docto en las letras, por eso Borges decía, nosotros, gramática, lengua no debería estudiarse en las escuelas y en las universidades porque lo hacen dogmático, encasillan a las palabras y se pierde la riqueza del hombre. El hombre habló mucho antes de escribir las palabras, antes de estudiarla, antes de armarla y decir, esto es sujeto, esto es predicado. El hombre habló por cientos y por miles de años antes que juntarlas y enmarcarla y ponerle etiqueta a las palabras y que no se pronuncie de tal o cual manera. Tiene que haber una libertad en eso también, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por eso estoy con Borges, sí, sí, es así. Pero ya de por sí hacer poesía es tomarse una libertad también. Sí, es una transgresión muy grande y la libertad es transgresora, siempre es transgresora la libertad, si no es un dogma y un dogma paraliza, un dogma esquematiza, un dogma no puede ser creativo, por eso es... No, limita, claro. Limita, es una persona dogmática, no puede crear porque él se ajusta al dogma, al dogma, a la frase o al líder o a quien sea y no piensa por sí mismo, quiere que otro piense por él y ahí es donde le está entregando el poder a esa persona, por eso no podemos salir de este mundo así dirigido, porque queremos que nos dirija siempre alguien, entonces delegamos. Y la poesía es transgresora porque o lo crea el poeta o no lo crea nadie, o lo crea el hombre común o cualquier persona y cualquier persona puede hacer la poesía. En ese momento sos como un dios. Claro, en ese momento yo siempre digo, el que escribe es un dios, después cuando dejó de escribir es una persona normal como cualquiera. Es verdad. Bueno, les vamos a recordar a nuestros oyentes. ¿Quién es Carlos Esplaus? Bueno. Nació en la provincia de Chaco. Sí. Vive en San Telmo y trabaja hace más de 20 años en el barrio San Nicolás, en la zona del microcentro. Ha integrado diversos grupos literarios, Sade, Filial Sur, Mandiyu, Mandioca, escritores autoconvocados de San Telmo, poetas de Plaza de Mayo y otros. Su canto es a paisajes brillantes y entrañables, de la conmoción del amor, de mitologías chaqueñas y rusas, y de hondo compromiso social. Ha publicado una extensa obra poética. De humo celeste, contigo, regreso a la vida, sembrando sueños, vivienda de pájaros, se fueron los duendes, los truenos azules, horizonte blanco, racimos de lumbre. Carlos Esplaus, que es un poeta de gran caudal de imágenes, rebelde e insumiso. Y bueno, nos vas a contar también que tenemos entendido que fuiste distinguido con diploma honorífico. Sí, varios diplomas. El último fue de la Asociación de Escritores Latinoamericanos. Acá está, en este libro está. Ah, bueno. Es de México. Es de Azolapo, Argentina, ¿no? Sí, sí, también. Que sos secretario de Cultura por Buenos Aires. Sí, soy secretario de Cultura. Mira, ¿desde cuándo? Y de hace dos años, más o menos. Ah, bien. Y bueno, acá sí, el diploma honorífico en virtud del reconocimiento de su destacada y distinguida trayectoria nacional e internacional por la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. Esto es CIPEA, Argentina-México. Es, es el que te estaba hablando de eso. ¿Cómo se enteraron? Ah, ¿viste? Es una institución... Tenemos noticias frescas. Interesante, sí. Gente que se preocupa por los escritores porque... Bueno, qué honor. El mayor presupuesto de un país se va en otras cosas. Y los escritores siempre que estamos desamparados en esa... Salvo que los que son útiles de alguna manera a alguna institución o alguna política, entonces sí tiene medios para publicar su libro. Los demás tenemos que remarla solos. Entonces estas instituciones están preocupadas por esos escritores. ¿Cómo puede ser que haya más futbolistas que escritores? Algo anda mal acá. Entonces se preocupa y dice, no, vamos a recuperar y vamos a buscar a los escritores que están, que existen... Y estimularlos. Y estimularlos y que sigan haciendo su literatura y la creatividad. El hombre no puede vivir sin literatura, sin música. Seguro, hay que valorar todo eso. Si no, si el hombre no tiene música, si no tiene arte, si no tiene literatura, se presta a cualquier adicción. Y así es como está lleno de gente enferma y adicta a un montón de vicios porque no ingresa al mundo fantástico de la música, la poesía y otras artes, la pintura. Nos vamos pareciendo más a los animales. Sí, sí, estamos retrocediendo en el sistema salvaje. Y como retroceder no se puede porque la evolución llegó hasta ahí. Entonces uno termina siendo adicto a un automóvil, a un celular, a la droga, a todas esas cosas que son casi innecesarias para el ser humano. Se desvía todo ese potencial en vez de canalizarlo para el lado de las artes. Sí, sí. Y eso es muy peligroso para la especie humana. Porque el arte fue una evolución que le costó al ser humano miles y miles de años y no puede involucionar, retroceder en eso. Sí, sin eso el ser humano no es el ser humano. El ser humano no puede... Decía Cristo, no solamente del pan vive el hombre, necesita muchas cosas más, no solamente el pan. Obviamente, tiene todo un potencial. El hombre es más inmenso que el mar y que sus islas. Es muy abarcativa la espiritualidad del hombre. Obvio, claro. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Qué te parece? Sí, gracias por dejarme presentar este libro aquí en esta radio tan prestigiosa. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Cafruñe, que bueno, con Luis Alberto Valdés, Tomás Campos y Gilberto Vaca había formado su primer grupo, Las Voces del Guaira. Y grabaron en 1957 su primer disco de acetato. En esa época fueron descubiertos por Ariel Ramírez, quien los convocó para acompañarlos en una gira por Mar del Plata y varias provincias. Luego forma un nuevo grupo, Los Cantores del Alba, acompañado por Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón. Ahora vamos a escuchar la telecita. He venido telecita como aquel que no hace nada A dejarte el corazón y llevarme tu mirada Aquí me tienes vidita, desecho por tus amores Mi corazón padeciendo pena de todos colores Aunque encerrada te tengan encaricando y arena Si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras Yo te he de querer vidita, aunque todos se me opongan Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma De vicio te voy mirando cara a cara y frente a frente Y no te puedo decir lo que mi corazón siente Telecita, telecita la dueña de mis amores No permita que me acabe sin gozar de tu favor Yo sé que me andas queriendo aunque no me digas nada Lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada Si me quemo no me apague, déjame seguir quemando Siempre que sean tus amores los que me estén incendiendo Ahí tienes mi corazón, dale muerte si tu quieres Pero como estás adentro, si lo matas también mueres Mucho me temo vidita, no complacer tus deseos Si mi corazón se cae y a los dos juntos moriremos Acajones que me entierren que no lo claven con clavos Clávenlos vos, telecita con los besos de tu labio Telecita, telecita la dueña de mis amores No permita que me acabe sin gozar de tu favor Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar Si quieren ver, escuchar programas anteriores de Una mirada en el tiempo Pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, Carlos Splausky Este poeta, tal, con nuevo libro Y que también nos ibas a hablar de nuestro amigo Hugo Ah, Hugo Brizuela Álamo Sí, vamos a aprovechar que no está Vamos a darle el cuero Vamos a darle el cuero al amigo Hugo Brizuela Álamo Sí Yo cuando conocí hace 10 años aproximadamente a Hugo Brizuela Se sentó, nos sentamos en la presentación de un libro Y después quedó hablando Brizuela Y yo digo, si este hombre hubiese hecho la mitad de lo que habló Sería un genio, un talento Lo subestimé totalmente Después con el tiempo fui conociendo a Brizuela Álamo Con el tiempo me di cuenta que era músico, que era compositor, que era pintor Y que era un hombre preocupadísimo por la realidad social compleja Claro, arquitecto Arquitecto, se recorrió el mundo Anduvo ahí perdido en África Y con unos proyectos impresionantes De desarrollo regional Proyectos totalmente vigentes para un cambio Y que nadie lo toma porque No lo toman en cuenta No lo toman en cuenta Y eso que se habló tanto en estos últimos gobiernos Proyectos, proyectos Yo digo, si hubiesen tomado la mitad de Brizuela De los proyectos que él tiene Ya se hubiese solucionado Claro, no tenemos esta situación desgraciada que estamos ahora Y entonces, mirá Por ejemplo, yo escribí un prólogo para Brizuela Él escribió un libro de poesía muy bueno Sueño de todos los colores Y dice, Hugo Brizuela, Álamo Es un estudioso de los recursos naturales De nuestro país y de otras partes del mundo Que ha recorrido como investigador Y de cuya intensa labor Nos ha dejado el testimonio de numerosas obras Entre las que figuran dos voluminosos libros Titulados El desarrollo de la ganadería caprina Y la planificación regional De las economías regionales de Catamarca Obras imprescindibles para la causa humana Todo un proyecto real de país federal Y de activación social productiva Para toda la nación Para lograr una plena ocupación laboral Y demás actividades humanas Un proyecto revolucionario Abarcativo hacia toda nuestra geografía Tan vasta y tan generosa en sus recursos Un proyecto que, en definitiva Elevaría la condición humana En todas sus manifestaciones No es un proyecto de una parte de un economista No es un proyecto de un hombre Que se le ocurrió hacer un fragmento político Un hombre de muchísimas facultades humanas Y muchísimo, un hombre muy culto Y con conocimiento, claro Estaba tocando el piano Estaba tocando a Mussorgsky Que a mí me encanta Mussorgsky Cuadro de exposición Es impresionante Yo digo, este hombre toca eso No es cualquier persona No debe ser mala persona si toca eso No, porque hay que tener una sensibilidad especial Hay que tener una gran sensibilidad para disfrutar Claro que sí Como los prisioneros japoneses habían caído en manos de los rusos En la Segunda Guerra Mundial Y de repente escuchaban Que los rusos tocaban con su baralaika Esas canciones épicas, hermosas Entonces un japonés le dice al otro Y cantaban los rusos con los bajos Dice, si cantan esas canciones Dice, esta raza Porque yo nunca había conocido a un ruso Dice, si cantan esas canciones Deben ser gente buena No pueden ser gente mala que cante así Canciones tan hermosas Y el otro japonés le dice, si, cuando no son soldados Son muy buena gente Ahora soldados no hay soldados buenos Interesantísimo, ¿no? El concepto Y sí, para reflexionar Y quería devolver a Hugo Brizuela Dice, Hugo Brizuela Álamo Trabajó intensamente toda su vida Donde primó la creatividad a través de la arquitectura La pintura y la música Para transformarlos en obras, sonidos, color y movimiento Un científico que logra instalarse Como poeta en la literatura Y el arte contemporáneo Eso es brillante Por lo general un científico es tan pragmático Que desconoce los sonidos Y el espíritu de la poesía Él abarcó todo Es decir, no perdió tiempo en la vida Un hombre culto vive dos veces Dijo alguien, no recuerdo Dos veces o más O más A veces mucho más Porque el otro ve lo que ve y nada más Y un hombre culto mira Mucho más, claro Escucha una fecha de una historia Y ya sabe qué pasó en el mundo con esa fecha Y un hombre culto cree que es una fecha y nada más Un problema cronológico de almanaque Su integridad como ser social Lo lleva a Brizuela A la poesía Como una consecuencia en la magnitud de su alma Desde la infancia En su mazán riojano Recibe los colores de la geografía fantástica De su terruño Que lentamente va encendiendo las luces Del poeta dormido Que habita en cada hombre Y así recibe los dictados de su entorno Con el tiempo Le dará este título A su nuevo libro Sueños de todos los colores Es lo que mamó en la infancia Lo que uno recibe en la infancia No lo borra nunca Ojalá se reciba cosas hermosas Para tener una vida hermosa Lamentablemente hay chicos Que no tienen esa infancia No tienen oportunidad Aquí el poeta Abre las puertas de su inspiración Con la poesía que se escucha Con el alma Mensajes destinados A personas que todavía No perdieron las cualidades sensoriales De la naturaleza humana Si todavía sentimos Un poema es una buena señal De nuestra existencia Como seres humanos Estos poemas coloquiales Adquieren una vivencia plena Por medio de la narrativa testimonial Desde la lírica intimista Se traslada al compromiso social De la tierra perdida De los pueblos originarios Porque no de Él es de origen español Yo le he leído toda su historia Y su vida Es más Y la mayoría venimos Y de ahí Sin embargo Él tiene Él más Uno de sus antepasados Fue un represor Un hombre de mucho poder En esa zona Y que dominaba A los pueblos originarios Tenía dominio Predominio Sobre esa identidad Y sin embargo Sin embargo Él tomó distancia Tomó distancia De ese antepasado Y una actitud crítica Con una actitud crítica Y dijo Yo no me hago cargo De lo que hicieron Los otros Es interesantísimo Que un ser humano Se haga una crítica Hay muchos descendientes De moros Por ejemplo Más que de españoles Que son los que después Reclutó El general este ¿Cómo se llama? El que hizo La mayor matanza De indios acá Roca Roca El general Roca La mayoría de los que Integró Roca Eran de origen No eran moros Origen los Alcalá Los Carabajal Todos son apellidos Moros Y árabes Arabescos Y incorporó a eso Es lo que a nosotros En el Chaco Nos decían gringo Gringo y otras cosas más Entonces cuando Hubo La discriminación La discriminación Nosotros los gringos Sufrimos muchísima discriminación En el norte Porque los Los que son de origen En este caso Los árabes No querían al indio Y al gringo Entonces Al indio Lo fueron echando De a poco De las escuelas públicas De distintas maneras Se burlaban Se reían Y al gringo Nos defendíamos Los que nos defendíamos A las trombadas Que damos en las escuelas Tal es así Que una época Eva Perón Mandaba a los Pueblos A hacer regalos Para los chicos Entonces iban Mis hermanos Mayores A ver si recibieran Como eran rubios Para ustedes Cabecita blanca No hay Esto es para Los cabecitas negras La discriminación Del otro lado La discriminación Del discriminado Eso es terrible Entonces mis hermanos Tenían De 6 8 y 9 años Tenían que irse Sin el regalo Sin nada Porque eran Cabecita blanca Y eran tan pobres Pobrecitos Como el otro Cabecita negra Y sin embargo La discriminación Es fácil Instalar en el En el ser humano Es terrible Eso El racismo Para dominar Se echa mano Es más fácil Y sigo con Con Hugo Brizuela Álamo Desde Una cruda Descripción De la realidad El poeta Anuncia Las consecuencias Las consecuencias Nefastas Por el Abandono Intencional De los recursos Necesarios Para la subsistencia De millones De seres humanos Conducidos Al abandono Y a su destrucción Donde el negocio De unos pocos Predomina Sobre las necesidades De la mayoría Una guerra civil Y silenciosa Declamada A la especie humana Con las instituciones Del poder Puestas a disposición De los mismos De los que mandan De las castas Hugo Brizuela Álamo Denuncia Denuncia en este libro Las atrocidades De los gobiernos Militares Los contubernios Horrorosos De la falsa Democracia Y sus sindicatos Por ejemplo Sueños de todos Los colores Es un aporte Más de Hugo Brizuela Álamo Para cambiar El rumbo De la historia Hacia un mundo Mejor Así es como Yo he visto A Hugo Brizuela Y así es Como he visto A la poesía De Hugo Brizuela Para mí es un hombre Extraordinario Él dijo que hablara Lo que quisiera Incluso me autorizó Para hablar mal Pero me salió esto En la próxima invitación Voy a salir a hablar Algo malo No puede ser Que tenga tantas virtudes Juntos ¿Y cuánto hace Que se conocen? Y hace 10 años Aproximadamente Y él me llevó A esta editorial El Escriba Que me atendieron muy bien Una buena editorial Yo no la conocía Él me mandó ahí Me presentó Y me recibieron bien Donde pude publicar Mi último libro Bien Y nos vas a leer Algo de lo tuyo Bueno Cómo no Cómo no Acá tengo si querés Un poemita De Brizuela Para cerrar con Brizuela Ah bueno Y después Brizuela tiene por ejemplo Un poema que dice En este libro Sueño de todos los colores Dios nos cría Y el viento nos amontona Se refiere a los poetas ¿No? Sí Y nos conocemos Y aprendemos A ser amigos Escribiendo versos Que nacen del alma Donde guardamos Los recuerdos De todos los colores Que a veces Nos obligan A buscar Pinceles Para parir Cuadros Hechos con palabras Los de momentos Los de momentos vividos Felices O sufridos Y otras veces Incluso amados Es sutil En su descripción Y incorpora En otro poema Por ejemplo La idiomática común Del pueblo ¿No? Y dice Y dice Por ejemplo Un fragmento Mi pueblo riojano Estoy recordando A mi pueblo A mis hermanos indios Defendiéndose Del intruso español Que se adueñó De sus tierras Impiadoso Y a tiro limpio Pasaron los años Y no quedó No pudo Vencerte Y andaba muerto De hambre Y perdido Y te buscó Y le abriste Las puertas De tu rancho Y te llamó hermano Y te hizo Tu pariente Y tus nietos Nacieron con ojos Color de cielo Pero la tribu No existe No quedaron Los ranchos Ni los indios Sin embargo La identidad Y la cultura Quedó Por eso hoy hablamos Quichua ¿No? En muchísima cancha Es Quichua Y así Utilizamos Muchas palabras Que no Claro Como el negro El negro Fue extinguido Sin embargo Dejó su cultura Y quedó el tango Y quedaron muchísimas cosas Que hoy hablamos Y gracias a ellos Nos comunicamos Con otro tipo De espiritualidad ¿No? Gracias a A esa identidad Que estuvo tan presente Africana Nos dejaron los ritmos Sí, sí Está todo metido Dice De África Llegó mi abuela Vestida de caracoles La trajeron Los españoles En un barco Carabela La marcaron Con candela La carimba Fue su cruz Y en América del Sur Al ritmo De los tambores Sufrieron Negros Dolores Ritmos De la esclavitud Con otros negros Seca Norteamericanos No lo trajo Con tanta crudeza Y Nicolás Guillén Que también hizo mucho Por esta literatura Pero no lo trajo Tan crudo Como Nicomé de Santa Cruz Nicomé de Santa Cruz Y se implantó Con este idioma Tan lindo Y toda la identidad Puesta en su poesía Yo admiro mucho A este poeta Perdón Me extendí No Precioso Sí Y bueno Vamos a seguir Con algo de música Y después continuamos Bueno Perfecto Sí Vamos a Jorge Cafrune Esta vez El tema es Recuerdo de Ipacaray Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul Del Ipacaray Tú cantabas triste Por el camino Viejas melodías En guaraní Y con el embrujo De tus canciones Iba renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tu blanca mano Sentí el calor Que con sus caricias Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaray Todo te recuerda Mi amor Te llama Cuñata ahí Cuñata ahí Y con el embrujo De tus canciones Y en la noche hermosa 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 Te llama Cuñata ahí Cuñata ahí Cuñata ahí Cuñata ahí Oh, qué lindo tema, ¿eh? Hermosísimo Bueno, y a propósito de esos ritmos Voy a leer algunas de las opiniones O lo que escribieron sobre tu libro Este, por ejemplo Augusto Roabastos El trueno entre las hojas Yo escribí un libro Que se llama Los truenos azules Que me lo puso él Ese título Porque dice En tu libro hay muchas Tu poesía hay muchos truenos Yo estaba por sacar un libro Y no tengo el título Y ponele los truenos azules Hay mucho azul Dice muchos truenos Él me puso el título A ese libro Que vos lo leíste hace un rato Sí, sí, sí Claro Entre las hojas tuyas Roabastos puso ese título A ese libro Qué bueno, mirá Bueno, él dijo Puede ser que Carlos Splowski Haya superado a Pablo Neruda En imágenes o metáforas Pero Splowski Sin Neruda Ni hubiese existido Fue duro Pero es real Fue muy duro Pero es real Porque un día me lleva Nosotros nos reuníamos aparte Por todas las cuestiones Literarias, políticas, ideológicas Y todo Entonces Como yo era chaqueño No estábamos más cerca Con la identidad Entonces un día Elvio Romero dice Acá le traje al poeta Que superó en imágenes Y metáforas A Pablo Neruda Porque Neruda Se caracteriza Por la metáfora Pero yo hice una abundancia Tal de metáforas Mejor me pasé Hice más de la cuenta Entonces él dice Yo traje al poeta Entonces me miró Estaba sentado Y era chiquito Roabastos Me miró fijamente Y me dice Puede ser Que usted haya superado A Neruda En imágenes o metáforas Pero usted sin Neruda Ni hubiese existido Y claro Yo tuve que incorporar A todos ellos Especialmente a Neruda Porque yo era muy nerudiano Y después tuve que hacer Mi poesía Sin copiarme No, claro Porque uno incorpora Por lo general A un poeta Y después se escribe Igual que ese poeta Y uno tiene que salir A conseguir el estilo propio Y yo escribía como Neruda Pasa, claro Entonces él se dio cuenta Enseguida Roabastos Que yo estaba Continuando El espíritu de Neruda Pero a mí ¿Qué me salvó? El Chaco El monte Cuando yo vuelvo al monte Al Chaco A mi infancia Empiezo a escribir Mi naturaleza Entonces eso me despega De Neruda Que es otra geografía De la chilena Es otra esencia Claro Porque es la del Chaco Y eso me salva A mí Yo incorporé Todo lo de Neruda Pero hice lo mío Me costó Muchísimos años de esfuerzo Por eso Roabastos Dice Sin Neruda Usted no hubiese existido Y es verdad Buenísimo Bueno Y Jorge Villaverde Dijo Con los vientos amarillos Y los relámpagos azules Viene la metáfora sinfónica De Carlos Slausky El más grande de todos Los poetas contemporáneos Yo respeto mucho a Villaverde Es un arquitecto Y buen poeta Muy buen poeta Un sabio Porque es un hombre Un ajedrecista De primera Y él se quedó Muy encantado Con lo que había dicho Porque él conoció A Augusto Roabastos Y conoció a Nicolás Guillén Y abrió Ah, también Entonces tenía amistades Interesantísimas En la literatura Y por lo tanto Cuando tomó Los libros míos Y la literatura Dice No, tiene razón Roabastos Vos sin Neruda No hubieses escrito Lo que estás escribiendo Pero superaste Dice Y ahí lo dice Y lo dijo Claro Entonces yo Ni derdo Ni perezoso Tomé la frase De Villaverde Y la puse ahí también Obviamente Y bueno Elvio Romero Que también Elvio Romero Amigo Sí, un gran amigo También Dijo Entre las voces Que circulan Con el estremecimiento Del amor Y el honor De la justicia La de Carlos Splawski Tiene una clara Y radiante connotación Claro Es un reconocimiento De este extraordinario Poeta paraguayo También, ¿no es cierto? Elvio Romero Elvio Romero Era muy amigo De José Asunción Flores El padre de las Guarañas Entonces Él tuvo que también Todos tuvieron que Disparar, ¿no? Del Paraguay Porque estaba estruesa Con la dictadura Y con la dictadura Terrible Esa de ese nazi, ¿no? Y sin embargo Yo no tuve La suerte De conocer Al padre de las Guarañas A José Asunción Flores Pero sí conocí A Elvio Romero Arroa Basto Y me han contado Anécdotas Impresionantes Por ejemplo No está escrito Que ¿Cómo se llama? José Asunción Flores Cuando era chico Era un ladrón No tenía casa No tenía nada Era como un vagabundo Chico Entonces robaba Y siempre lo metían preso La policía lo metía preso Y de tanto caer preso Se empezó a tener conexión Con la banda de la policía La orquesta musical, ¿no? Y ahí le enseñaron a él A tocar algunos instrumentos Y de ahí Él aprendió música Muy elemental Que tenía un espíritu poderoso Y no hizo nada más Y nada menos Que la Guaraña Porque el padre de la Guaraña La Guaraña es una música universal Lo aprendió De la policía Eso es una cosa impresionante Si uno lo dice así De una Dice ¿Qué está diciendo? Sin embargo Él aprendió ahí Y después Ya hecha Infinidad de Guaraña Como ¿Cómo se llama? La noche azul De Ispacaray Y todas esas Guarañas Impresionantes Que se tocan con arpa Él fue un exiliado acá también Porque no pudo convivir Todo el pueblo paraguayo Cantaba las Guarañas Y a Stroessner No lo quería A Elvio A Roabasto Digo A José Asunción Flores Porque era comunista Y entonces Como era comunista No podía convivir ahí Entonces tuvo que irse Tenía la misma identidad Este Roabasto Elvio Romero Y José Asunción Flores Murió en el exilio Entonces Con el año Noventa y pico A Elvio Romero Cuando ya muere Stroessner A Elvio Romero Lo designan Encargado De la parte cultural Aquí en la embajada Como se dice Es el secretario De cultura De cultura De cultura De la embajada Entonces él logra Llevar el cuerpo De José Asunción Flores Al Paraguay Y una anécdota Interesante De Roabasto Por ejemplo A Roabasto Le dieron el premio ¿Cómo se llama el español? El premio El Cervantes El premio Cervantes Le dieron a Roabasto Y le dieron un montón De plata con eso Pero como era un hombre Que no era comerciante No sabía manejar la plata Entonces dejó toda esa plata Fue donando para las escuelas Para fundar bibliotecas En las escuelas Y se quedó sin un peso Entonces Él vivía en un departamento Y le pedía A través de un cucharón Que le diese Alguna comida A la vecina Esos fueron los últimos Momentos De Augusto De Augusto Roabasto Con la famosa película El trueno entre las hojas Impresionante A pesar de los actores Pero era la obra Impresionante Impresionante Gente genial ¿No? Gente así Fidel Castro Cuando fue a Paraguay Después que murió el trueno Era el primero que fue a visitar A Roabasto Dejó toda la diplomacia Dejó todo El hombre No era tonto Sabía quién era El espíritu del Paraguay ¿No? Aquí era Roabasto La novela Hijo de hombre Por ejemplo Está vibrando Todo el pueblo paraguayo En su propio idioma En su propio lenguaje En toda su obra Es impresionante Augusto Roabasto A Maximo Gorky A Maximo Gorky Su literatura Su capacidad literaria Si el contenido Dice mucho El problema Lo que vale De Shakespeare De Shakespeare Es el Cómo dice las cosas Lo que vale es el literato No el contenido La obra La obra vale muy poco La estructura Por ejemplo en Hamlet Que para mí Lo máximo que hizo Bueno Bueno Pero habló de un montón De pasiones Sí Tomó una estructura Pero en la estructura No habló Lo que él dice De efectos del ser humano Ahí Ahí donde va Al día de hoy Se dice En esa estructura Dijo un montón De cosas De las conductas humanas Entonces es un genial Si uno lo ve Solamente por el contenido Para leer Cómo termina la novela No sirve leer No Y menos a Quijote Hay que profundizar Menos a Quijote Hay algo más que eso Mucho más que eso Ahí donde es la diferencia Entre un gran escritor Y un escritor mediocre ¿No? Obviamente Perdón si me extiendo No Al contrario Vamos a leer algo también Que dijo Ramón Ayala De tu obra El mensú Escribió un Escribió todas las guerras De la triple alianza Un libro que lo editó El gobierno Lo editaron hace unos meses Una obra impresionante Yo le hice una crítica Que en este momento Está en todos los diarios Y en varios países Porque él tiene muchos vínculos En el mundo ¿No? Ramón Ayala La mejor obra De todo lo que hizo Es este libro Y un nombre ya De unos cuantos años Sin embargo Yo dije en el comentario Lo que hizo Ramón Ayala Conmensú El cosechero Y todo lo que ha hecho Fueron peldaños Para llegar a su obra Que yo lo comparo Con el Miosit Con cualquiera de esas Es impresionante La obra Todo en décima Escrito La guerra De la triple alianza Sus cosas interiores La fortaleza interior Del ser humano Sus defectos Sus virtudes En ese momento Tan tenso Y tan duro Como fue Y tan nefasto Como fue la triple alianza Impresionante Esa obra Saludo al amigo Ramón Ayala Que nos debe estar escuchando Yo lo traje acá Alguna vez Que bueno Bueno Nos saludamos también Desde el programa Bueno Él dijo El poeta Es un ser misterioso Dotado de la capacidad Del asombro Con los nutrientes Mágicos De su creación Nos ilumina la vida Así Es el amigo Carlos Splowski Que hoy En estos poemas Nos arroja Como al pasar Un ramo florido De su alma Impresionante Que bonito Ramón Ayala Ramón Ayala Sensacional Río Viejo Río Que bajando Vaya Que hermosa Canción Es que hay Ese hombre Nos ha dejado También cosas maravillosas Y lo que va a ser Todavía Seguro que sí Pero nos vas a leer Algunos de tus Sí Como no De tus poemas Por favor Que queremos escuchar Los imagineros Y aquí hablo De la imaginería Todo influenciado Por esos grandes poetas Porque dice Elvio Romero Imaginaba maravillas Como adiestrado Imaginero Es impresionante Entonces yo No es que les copio Pero he He tomado parte De ello Con todo respeto Los imagineros De siempre Venimos Desde lejos Nos arrastramos En las cavidades De los retumbos Abrimos los portales Donde se apuna La noche Los imagineros Venimos Desde antes Para que no se apague La raíz Del alma El tuétano rugoso Del hechizo Y del espanto Los imagineros Del día Estamos aquí Ahora En el desierto Quemado De tu silencio Traemos Los tambores De la lluvia Y las ráfagas Del viento Con la fuerza Imaginera Empujamos El día Alumbramos Los terraplenes Anchos De la esperanza Encendemos El motivo Más alto De la vida Encendemos Los imagineros La poesía Es el espectáculo Del alma Es lindo Vivir en la poesía A veces Cuando nos encontramos Con Ramón Ayala Y empezamos A entrar en ese mundo Y seguimos Y seguimos Es un mundo mágico La poesía Es difícil ingresar ahí Pero cuando uno Se encuentra con otros pares Va ingresando Y va hablando De la poesía Y va navegando En ese mundo Un hermoso vehículo Es un vehículo Impresionante De vida Humana A esta altura De la civilización Todo ser humano Tendría que estar En esa dimensión Para aprovechar La vida Porque un hombre Con sueños Con ideales Es un hombre Con mirada de poeta Tiene una vida Más plena Que un hombre Que no tiene Disecado ¿No? Disecado por la ciencia Como decía El doctor Interesantísimo Absorbido Por la tecnología La tecnología El mismo Ense dijo Que la tecnología El hombre Se está convirtiendo En esclavo De la tecnología Eso es terrible Creó esa tecnología Para servirse Para hacer una vida mejor Y ahora es esclavo Claro Para hacerlo más fácil Pero ahora resulta Que tiene 10 aparatos Es esclavos De esos aparatos Y se compró El televisor La computadora El celular Y 4 o 5 aparatos Y ella vive A ver cómo andan Esos aparatos Dedicándole la vida A todos esos aparatos Dedicándole la vida Y la televisión A esos aparatos Es impresionante ¿A dónde hemos llegado? Y bueno Vamos a ver Si convencemos A nuestros oyentes Gracias por dejarme Presentar este libro Y todas estas conversaciones Interesantes Sí, la abuelita Bueno, vamos a mostrarle Una vez más La tapa del libro Y bueno ¿Cómo lo pueden Adquirir? Ahí está el Facebook O la Avenida Corriente En la Avenida Corriente En alguna librería Lo venden Ah, bueno Y decinos En el Facebook También te pueden Sí, en Facebook En YouTube Sí, con mi nombre Y apellido Y ahí están Todas las direcciones Bueno Así los que estén interesados Van a encontrar El camino De llegar a tu libro Gracias, Marta Bueno, se nos acabó El tiempo La verdad que Pasó volando Gracias, Marta Por permitirme acá A leer mi poesía A elogiar a Hugo Brizuela Álamo También Bueno, un placer Haberte tenido Otra vez acá Muchísimas gracias Muchas gracias Carlos Splausky Bueno, muchas gracias A nuestros oyentes También Esto fue todo En una mirada En el tiempo Y volvemos el jueves Como siempre De 20 a 21 Aquí En Radio 1010 Onda Latina Muchas gracias Desde la ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Onda Latina Sonido Sonido E imagen Hacemos Cotopuntos Cardinales Del Planeta Tierra Música